Artista barranqueño, el maestro Manuel Arrita Corena, quien es pintor y tiene diferentes obras emblemáticas, hará presencia en el conversatorio Somos, que se llevará a cabo en la Casa del Libro Total este martes 23 de mayo con el fin de hablar de su vida. El proyecto que se llama Somos, que es que somos, los que somos, las personas, respetan las personas de Barranque de Armeja, que llevan el nombre muy alto de Barranque de Armeja, esta tarde a las 6 y 30 pm en la Casa del Libro Total, vamos a hacer un conversatorio, la idea es que la gente vaya y conozca de primera mano, porque ya está el maestro Manuel Arrita Corena y nos va a hablar de su vida, vamos a conocer muy cerca, el primer Somos fue Hugo Benavides, lastimosamente lo hicimos ya después de su fallecimiento, fallecimiento, pero este Somos ya vamos a hacer con una persona, un tesoro viviente, lo que llamamos un tesoro viviente de Barranque, que es el maestro Manuel Arrita Corena. El maestro Corena ha sido consejero municipal de Cultura en Artes Plásticas en Barranca Bermeja y abordará diferentes temas de lo que ha sido su vida personal y como artista. A toda la comunidad de Barranca Bermeja a que se acerque hoy, martes 23 de mayo, 6 y 30 pm, en la Casa del Libro Total tendremos al maestro Manuel Arrita Corena, vayan, tomen sus fotos, salúdenlos, vamos a conocer la historia de un gran hombre. Yo ya hice una entrevista con él de otro proyecto que tengo que llama Voces y tiene una historia muy buena y muy bonita y nos van a demostrar otra vez La invitación se extiende a todos los barranqueños y habitantes de la ciudad a participar de ese conversatorio que se realizará a las 6 y media de la tarde.